A mí me dicen, ¿vas a hacer la película de Luis Donaldo? Y digo, ¿puedo hacer lo que quieras? Sí. Y dije, ok, venga, a ver, ¿dónde está? Présteme lo que se necesita, la herramienta. Y me fui allá. Entonces, si tú haces una película que hable de la historia reciente de México, inevitablemente va a salir mal parado el partido que estuvo 70 años con una dictadura de partido, donde no existía diferencia entre un partido y el gobierno, donde era exactamente lo mismo. Entonces, claro, si hago una película de 94, el partido que estaba en el poder, que se peleó entre ellos, donde en un mismo año asesinan a su candidato a la presidencia y a su secretario general de partido, y no sabemos quién fue, o fue un asesino solitario en los dos casos, dices tú, por favor. También eso de tratar a la gente como idiota es indignante. ¿Y qué dice tu psicólogo de tus necesidades suicidarias? Porque casi se ve que... Bueno, el PRI está por llegar al gobierno de nuevo y tú vienes con este rollo, es suicidario, ¿no? ¿No quieres más filmar en México? Es lo que me dicen, pero no me digas eso, porque entonces me preocupo más. O sea, ese es el problema. Uno cree que tiene una responsabilidad. Es lo que yo te digo, yo no es que me envuelva en la bandera de México, pero uno no sabe cómo va a actuar. Y este es un gesto heroico, si quieres, o suicida, pero uno tiene esa responsabilidad. Y pensé que era muy importante hablar del tema, y dije, voy por él. Yo escribí la película. Si a mí me hubieran dado una película escrita, y me hubieran dicho, este es tu guión, esto es lo que vas a hacer, este es tu discurso, me sentiría manipulado. Lo que más te interesa en todo esto, si bien entiendo, es que restablecer una verdad histórica. Es que no había manera de enterarse de nada, porque como no le podías crear los medios, ¿sabes qué dijeron en el 68? En la televisión en esa noche dijeron, todo muy tranquilo, no pasó nada. Entonces, eso es la historia del país, ¿no? En mi caso, eso fue lo que yo oí. Entonces, con esa tradición, pues ya no le crees al gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que era el rumor. Ahora el rumor se llama Twitter, se llama Facebook, y es la manera en que las redes sociales responden con esta idea de no creerle al poder, diciendo su verdad. Y eso fue lo que sucedió con el 6832. ¿Pero por qué creíamos a tu versión? Porque ponen las hipótesis ahí. Porque una cosa que es muy clara es que cualquiera que lea el informe de la fiscalía, te dices, no puede ser. No puede ser que tú estés haciendo, investigando un crimen, tengas una fiscalía y a los dos o tres meses vayas al lugar del crimen y lo llenes de cemento y hagas una plaza y pongas una estatua. Y todavía se está investigando el crimen. Es de, ¿dónde se ha visto? Generar preguntas, ¿no? Más que darles respuestas y decirles, esta es la verdad. El cine que genera preguntas y genera curiosidad se me hace mucho más interesante. ¿Y cuáles investigaciones concretas hiciste para preparar la película? Vamos, yo me preparo mucho. Tú tienes que hablar con el director de arte, con el de la música, con el de la vestuario, con el fotógrafo, con los actores. Y a todos les tienes que tirar rollo, decirles cosas. Y si tú, yo tengo que llegar así, con tanta información, que yo nada más hago así. ¿A ti? Esa pared roja, ¿por qué esto? Y es donde tú le ayudas al actor, tú le ayudas al fotógrafo, tú pones tu granito ahí y tú eres el director de orquesta, ¿no? De alguna manera. Usas una forma de thriller, de... Sí, thriller político. Sí, casi es un divertimiento. ¿Por qué elegir una forma así tan agradable, digamos, para tocar un tema tan complicado? Porque hay que atrapar al público. Porque primero que todo yo hago cine, yo cuento historias. No soy político, no soy jurista, no soy fiscal. Entonces por eso las cuento. Y por eso tengo que contarlas bien, con los medios que conozco, con la gramática, con el lenguaje que conozco. Y lo hago así porque yo quiero atrapar al público. Porque mi cine es un cine en capas. La capa más profunda es para el que sabe, porque que comparte conmigo. Donde hay una empatía y una comunicación. Ha leído los libros que yo he leído, sabe de todos los personajes, conoce perfectamente la historia de su país. Y ahí le estoy hablando. Y por eso cada detalle en el cuadro que te mencioné. Pero si tú no sabes nada y tienes 18 años, te vas a enterar, pero te va a gustar. Porque primero es una película. Luego, si no hago ensayos, ¿entiendes? O si no hago un documental, en todo caso, que de todos modos es una película. Pero esto es una ficción. Donde tienes que tener protagonista, antagonista, primer acto, segundo acto, construir una escena, jugar con los elementos de ficción, personajes que te tienen que iluminar a otro, personajes que te revelan cosas, personajes que te llevan hacia un lado. Y eso es mundo de la ficción. Eso es pura narrativa. Lo tienes que construir para luego contar la historia. Pero ahí es donde tú trasciendes. Entonces la primera capa es para el que llegue y dice como mi hermano que es abogado. Yo al cine, entretenerme. Hay problemas en mi despacho. Yo voy al cine a ver a una chica guapa, a divertirme, a entretenerme. A entretenerme. Entonces ahí está. Y a lo mejor te despierta la curiosidad de, yo nomás vine a ver balazos, pero, ay, ¿qué pedo con estos güeyes? ¿Quiénes son y por qué? No, está muy raro. ¿Qué cabrones? ¿A poco son tan malos? Entonces van e investigan. Entonces haces eso. Y cada capa va bajando más, ¿no? Y ahí es donde los agarras. Y ahí viene la trascendencia. Porque los agarras, tienen una ficción que te da a hacer una película, pero puedes llegar un poco más lejos. Esa es la apuesta. El elenco es espectacular. Sí. Y es parte esencial, sí. Se hace mucho aquí sin actores. Exacto. Entonces yo sí, a mí me gusta trabajar con los actores. Yo sí respeto el trabajo del actor. Su profesionalismo, su capacidad. El poner la cara enfrente de la cámara y no la que no la ponga yo. En el caso de Jiménez Cacho, ¿es un acto político suyo de aceptar este papel? No sé. Eso es personal. Yo hablé con él, le dije, este es el papel y dijo, estás cabrón. Pero va, es un reto. A él le gustan los retos. Es un tipo como a mí. ¿No? Los gustan los retos. Pero también es porque los actores quieren trabajar con un director que los dirija. Yo quiero trabajar con actores de de veras que tengan, buenos actores que tengan esa capacidad de darme lo que yo les pida. Felicidades. Una joya. Merda. Sí. Merda. Sale, gracias. Gracias. Gracias.